Queremos que usted tome sus previsiones porque hay bloqueos en la carretera hacia el oriente del país en Sacaba, específicamente Carolina Mendoza, vemos a gran cantidad de gente que se está trasladando a pie, vemos camiones de transporte pesado con vehículos que, bueno, están paralizados por este bloqueo. Cuéntenos, ¿cuáles son los desvíos? Exactamente, Rodrigo. Continuamos precisamente en la avenida Villazón. El segundo punto de bloqueo está siendo bastante contundente y no están permitiendo el paso de los vehículos, tampoco vehículos motorizados, ya sea como las motocicletas. La población está teniendo que cruzar estos puntos de bloqueo a pie y en esta zona precisamente se están realizando, como podemos observar, lo que son los transportes, transbordos, perdón, los vehículos de transporte público, los buses, los minibuses están en este lugar precisamente esperando a la población. Hay muchos estudiantes, estudiantes escolares, estudiantes universitarios, hemos podido conversar también un poco con la población afectada, definitivamente hay bastante molestia por parte de la gente, hay gente que tiene que llegar a citas médicas, gente que tiene que llegar a sus fuentes laborales también, estudiantes que hay, si bien nos han indicado que se ha dado tolerancia en las visitas a unidades educativas, pero en algunos casos se trata de niños muy pequeños que están cruzando largas distancias, caminando precisamente acompañados de sus padres por la otra vía, también observamos una gran cantidad de camiones, estamos viendo también este camión tipo cigüeña que está, están prácticamente parados en la carretera, no hay paso, hay gran molestia por parte de la población. Vamos a intentar conversar con algunas de las personas que se están desplazando a pie hasta este punto, están realizando transbordos. Muy buenos días, estamos al vivo, un perjuicio para la población. No, no está. Bien, la gente en este momento está bastante molesta, no quiere hablar, pero vamos a intentar conversar con ellos. Señora, estamos al vivo. Bien, la gente está intentando llegar hasta sus fuentes de trabajo, definitivamente hay opiniones encontradas, hay personas quienes también están apoyando, que son las medidas que se tienen que llevar adelante precisamente para exigir el cumplimiento de proyectos. Están exigiendo distintos proyectos, obras para las áreas de salud, educación, mejoramiento de calles, avenidas del municipio de Sacaba. Sin embargo, también la mayoría de la población explica que no son formas que no deberían exigir el cumplimiento de estas obras de esta manera, puesto que es gran parte de la población de este municipio que están siendo afectados. Eso es lo que podemos mostrarles, está ocurriendo precisamente en la avenida Villazón, en este punto la gente realiza sus transbordos precisamente para poder llegar a sus destinos. Bueno, perfecto, Carolina, esta es la situación que se está atravesando en la carretera hacia Sacaba, carretera hacia el oriente del país. Hay cientos de estudiantes que se están viendo afectados, personas que tienen que llegar en horario al trabajo, también tomen sus previsiones. Esto es lo que está sucediendo en la carretera. Bueno, ¿por qué es el bloqueo? Porque padres de familia del municipio de Sacaba denuncian que el dinero que estaba destinado para mobiliario y mantenimiento de unidades educativas ha sido destinado a la compra de una movilidad. Y son padres de familia los que están ocasionando este bloqueo, ocasionando que los mismos estudiantes, sus hijos, tengan que caminar y pasar por estos percances. Bye.